Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial NICA, para seguir derrotando la censura televisiva del régimen Ortega Murillo. Gracias a todos los medios que se enlazan con nuestra señal, para llevarla a toda la audiencia en Nicaragua y más allá de nuestras fronteras. Radio Corporación, Radio Voz de Matagalpa, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefield, Radio Juvenil en Bilwi, Radio Darío en León, Radio Libertad en San Francisco, California. Gracias también a Tica Visión en Costa Rica y las plataformas digitales de Nicaragua Actual, Onda Local, Artículo 66, República 18 y Voces en Libertad. El próximo viernes se cumplirá un año del asalto policial y la ocupación de la redacción de Confidencial y esta semana un robo masivo, descarado e ilegal, ejecutado sin ninguna orden judicial, que fue continuado al día siguiente, 14 de diciembre, con la ocupación de nuestra redacción por elementos armados de la Policía Nacional, que ahí se han mantenido de forma continua y permanente, 12 meses después. La ocupación de Confidencial y 100% Noticias, que ocurrió una semana después, representa una violación múltiple de los derechos, las libertades y las garantías constitucionales. En particular, es una triple agresión contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa, porque no solamente es una violación a nuestros derechos como ciudadanos y como periodistas, sino una violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos, a los que se les está impidiendo el libre acceso a la información, al confiscar equipos de televisión y de transmisión de información e imponer la censura televisiva. Por ello, seguimos demandando la suspensión de la confiscación contra Confidencial y 100% Noticias, la liberación de todos los presos políticos y la suspensión del Estado de sitio de facto para lograr el pleno restablecimiento de las libertades democráticas, que es lo único que puede despejar el camino hacia una reforma electoral. Esta noche hablaremos sobre el asalto contra las organizaciones no gubernamentales que promueven valores democráticos, que se ejecutó hace un año en diciembre del año pasado. Entre el 29 de noviembre y el 14 de diciembre de 2018, la dictadura despojó de su personería jurídica a nueve organizaciones y posteriormente las hallanó y las confiscó. Hoy entrevistaremos a Mónica Valtodano, presidenta de la Fundación Populnat, y a Sofía Montenegro, presidenta y directora de Cinco, sobre las consecuencias de esta agresión contra las organizaciones no gubernamentales. Les presentaremos una entrevista con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, otra de las ONG confiscadas, a propósito de la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos que se realizó ayer bajo el cerco de la Policía Nacional. Del final del programa, la crítica de cine de Juan Carlos Jampié sobre la película Entre Navajas y Secretos y la caricatura comentada y animada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias de Cindy Regidor. Hola, gracias por acompañarme aquí en El Reporte. Hoy le contamos acerca de la carta de Humberto Ortega a su hermano Daniel y sobre la expulsión de los estudiantes de la Universidad Nacional Agraria UNA. Además, la denuncia de un exreo político, el plantón por una Navidad sin presos políticos, que ha sucedido con el caso de la agresión policial hacia la familia Reyes Alonso en León y sobre el presupuesto general de la República aprobado para 2020 en la Asamblea Nacional. El exjefe del Ejército de Nicaragua demanda a su hermano Daniel Ortega liberar a todos los presos políticos. A través de un campo pagado publicado en el diario La Prensa, el general Ortega demandó pasos sabios y firmes que superen la crisis dolorosa que desde abril del año pasado todos padecemos, siendo el primero al calor de estos días navideños de tanto fervor cristiano que el gobierno apele a mecanismos legítimos que permitan a prisioneros de esta crisis política estar libres. El exjefe del Ejército y hermano de Daniel Ortega considera que tal decisión dará ánimo para la lucha cívica y electoral, así como libertad plena que critica el poder establecido el autoritarismo y recuperando la economía y que quien gane las elecciones pueda convocar a un acuerdo nacional. En estos momentos, su gobierno, presidente Ortega, tiene la oportunidad para un gesto hondamente humanista, agilizando trámites para la libertad de los encarcelados, apela de forma directa Humberto Ortega. El también ex miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista se ha distanciado políticamente de su hermano. En plena crisis de abril en 2018, en entrevistas a medios de comunicación, Humberto Ortega señaló como responsable de la misma al Estado de Nicaragua y demandó desarmar a los paramilitares. Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria Una denuncian expulsiones por su participación en protestas a inicios de diciembre. Los estudiantes protestaron como muestra de rechazo al fraude que intentaban perpetuar los actuales dirigentes de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, fiel al régimen de Ortega. Los jóvenes denunciaron anomalías en el proceso de elección de los órganos de gobierno estudiantil en el recinto y expulsaron físicamente del sitio a los dirigentes de UNEN. La UNA fue una de las primeras universidades en levantarse en protestas en abril de 2018. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, unos 144 universitarios de otras universidades públicas que participaron en las protestas masivas de abril de 2018 contra el gobierno fueron expulsados de sus carreras y sus expedientes anulados o retenidos por órdenes de las autoridades leales al actual régimen. Gabriel Putoy, profesor de Monimbo y excarcelado político, denuncia una paliza policial y afirma que le amenazaron con inculparlo por tráfico de droga. El lunes 9 de diciembre, Putoy fue detenido en un retén policial. Uno de los agentes empezó a acusarle de tranquero y le amenazó con implicarlo en el delito de tráfico de drogas. El oficial que nos detuvo, de puro gusto, él me pegó este golpe aquí en la cara, de puro gusto. Según su relato, Putoy huyó tras la agresión y amenazas de los agentes. El joven que le acompañaba fue detenido por la policía y la moto en la que viajaba fue confiscada. Dijo que también le quitaron su teléfono, dinero, documentos y hasta frutas que llevaba. Putoy denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos que el asedio de la policía ha sido constante desde su excarcelación. Que nos devuelvan la paz realmente a nosotros, a nosotros los excarcelados que vivimos totalmente asediados. Un grupo de mujeres realizó este 10 de diciembre un plantón por una Navidad sin presos políticos. En el parqueo del edificio Pelas en carretera a Masaya, mujeres se convocaron en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos para demandar la liberación de las personas encarceladas por razones políticas por el régimen Ortega Murillo. Un grupo de policías antimotines fueron desplegados ante la manifestación. Las protestantes obsequiaron rosas a los policías como símbolo de resistencia pacífica. Seguimos reivindicando todos nuestros derechos, nuestro derecho a la libre expresión, a la libre movilización, a disentir, a tener a una Nicaragua en donde todos quepamos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos presentó este miércoles un informe al Ministerio Público que recoge las agresiones perpetradas por la Policía Nacional hacia la familia Reyes Alonso de León el pasado 25 de noviembre. El documento fue recibido por el Ministerio Público y también por la Policía, aunque en esta última institución se negaron a firmarlo. El CENIT continuará realizando gestiones para que se esclarezca y se someta a la justicia a los responsables por el allanamiento ilegal de la vivienda y la tortura que sufrieron los miembros de la familia, cuando fueron obligados por los mismos policías a grabar videos repitiendo el discurso, las frases y consignas del régimen Ortega Murillo. Con la paz no se juega. Con la paz no se juega. No repetición. No repetición. Estamos entregándole el informe pertinente para y por supuesto con la petición expresa tanto al comisionado general y jefe de la Policía, Francisco Díaz, y al jefe de Asuntos Internos para que se instruya una investigación al respecto y por supuesto para que se esclarezcan los hechos. La aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional aprobó este martes un austero presupuesto general de la República para 2020. El presupuesto para 2020 se enmarca dentro de las políticas de austeridad y racionalización de prioridades, según la exposición de motivos del Ejecutivo. El diputado sandinista Walmaro Gutiérrez explicó que un 80% del total de gastos estará soportado por los ingresos tributarios, que representarán un 93% de los ingresos, y esperan cubrir el déficit con donaciones y préstamos externos. Nicaragua vive una crisis económica, producto de la represión estatal que sofocó las protestas contra el régimen que iniciaron en abril de 2018. En la ley aprobada, el gobierno redujo su proyección de crecimiento económico para este año y la fijó en un menos 3.5% en vez del menos 1.1% inicial, mientras el Fondo Monetario Internacional prevé que la contracción será de 5.7% del PIB este año. En nuestro canal de YouTube vea la entrevista a la activista nicaragüense Victoria Obando, que ha recibido el premio Tulipán de Derechos Humanos otorgado por primera vez en Centroamérica por Holanda. Conozca más sobre la excarcelada política mujer transblufileña que recibió este reconocimiento el pasado 5 de diciembre. Hasta aquí el reporte de las noticias. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Esas son algunas de las noticias de mayor impacto en la jornada de hoy. Y ahora vamos al asalto de la dictadura contra las organizaciones no gubernamentales que se produjo hace un año y continúa de forma ilegal hasta el día de hoy. Entre el 26 de noviembre y el 13 de diciembre del año pasado, en un lapso de 15 días, la dictadura de Daniel Ortega canceló la personería jurídica de nueve organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos y las libertades democráticas y posteriormente allanó sus instalaciones y confiscó sus bienes y activos. Estas son Centros de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, y Hagamos Democracia, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Centro de Investigación de la Comunicación 5, Fundación del Río, Instituto de Liderazgo en las Segovias, Fundación Popolna, Instituto para el Desarrollo y la Democracia, IPADE, La justificación oficial es que esta ONG habrían participado en una tentativa de golpe de Estado, pero todas las organizaciones internacionales de derechos humanos, como la CIDH, la OEA, la ONU y el GIEI, que han investigado la crisis nicaragüense, han demostrado que en Nicaragua no existe ningún indicio de que se haya producido un golpe de Estado, sino un despliegue de la violencia estatal y paramilitar contra una protesta cívica que dejó 328 muertos, miles de heridos, centenares de encarcelados y más de 80.000 exiliados. De manera que no existe ninguna justificación oficial para el asalto contra la ONG que no sea una decisión política para suprimir las libertades democráticas a través de un golpe de Estado desde arriba, en este caso cercenando el derecho a la libertad de asociación. Y para analizar cuáles han sido las consecuencias de esta violación a los derechos constitucionales, conversamos con Mónica Valtodano, presidente de la Fundación Popolna, y con Sofía Montenegro, presidenta y directora de cinco, dos de las nueve ONG, cuya personería jurídica se mantiene cancelada hasta hoy. Veamos lo que nos dijeron en la siguiente entrevista. Buenas noches, Mónica, Sofía, gracias por estar en este programa. Para nosotros es un honor estar aquí con vos, Carlos Fernando, ahora que ya estás transmitiendo desde Nicaragua. Un año después del asalto contra las organizaciones no gubernamentales y de que fueron despojadas de su personería jurídica. ¿Hay alguna explicación o justificación sobre por qué se produjo esta escalada? Bueno, yo creo que fue parte de todo el proceso represivo del régimen en contra de todos los derechos de los nicaragüenses. El derecho más sagrado, el de la vida, el de la libertad, entonces también el de asociación, porque la escalada contra nosotros es un disparo al corazón de la libertad de asociación que está establecida en la Constitución y en los derechos humanos universales. Porque no solo se trata de que los ciudadanos no se pueden organizar bajo los principios o los objetivos que ellos quieran organizarse, que es el de la libertad de organización, sino aquí no se pueden organizar sindicatos, no se pueden organizar los maestros, no se puede organizar nadie que no esté bajo la ejida del régimen. Para nosotros, como Popolna, es expresión desescalada máxima cuando Popolna era una organización y sigue siendo una organización porque la personería jurídica no nos ha quitado el derecho de existir y de seguir trabajando por esos mismos principios. Estábamos y seguimos estando comprometidos con la lucha del pueblo por la democracia, con la lucha del pueblo por la justicia, con la libertad de los presos políticos, apoyábamos a las madres de los presos políticos y todo eso obviamente le disgusta al régimen y por eso arremetió contra estas organizaciones. ¿Por qué específicamente estas nueve organizaciones? Estamos hablando de CISAS, Hagamos Democracia, CENID, IPADE, Popolna, CINCO, ELIEP, Fundación del Río y Asociación de la Segovia, pero hay muchísimas otras. Bueno, yo creo que esas organizaciones, en mi opinión y por lo que he estudiado, desde el mismo 5 representan a la sociedad civil organizada y más beliderante. Este es el sector más beliderante de las organizaciones civiles porque ahí hay organismos que han fiscalizado los derechos humanos, fiscalizado las elecciones y fiscalizado las municipalidades. Es decir, había, este era un grupo que ejercía la fiscalización real del poder, igual que desde 5 hacíamos la fiscalización sobre el tema de la libertad de expresión, la comunicación, los medios, los periodistas. Y creo que esa es la lógica de pegarle al corazón de la fuerza beliderante porque por eso son destacadas estas nueve. Y es cierto que hay otro montón de organizaciones que hacen su trabajo, pero no tenían esta especialidad de fiscalizar al poder. Ahora, ¿cuál fue o cuál ha sido el impacto de que estas nueve organizaciones hayan sido despojadas de su presionería jurídica? Vos decís, Popolná sigue realizando muchas de sus funciones, no sé si todas, en el caso de 5, el CENID vimos ayer que convocó a una conmemoración sobre el Día Mundial de los Derechos Humanos, a pesar del cerco policial, pero ahí estaba doña Vilma Núñez sin presionería jurídica. Bueno, y aquí estás vos, porque en realidad el objetivo final, último, y el pretexto en relación a 5 fue justamente acallar lo que no ha podido acallar desde el 2007, que eran los medios de comunicación independientes y en particular tu figura y los medios de comunicación como esta semana y confidencial. Creo que ese fue el artilugio, la artimaña y el pretexto, porque justamente vos sabés que nosotros estábamos en otro edificio y 5 no es lo mismo ni que confidencial ni que esta semana, ¿verdad? Entonces creo que ese era el objetivo largamente acariciado, desde el 2008, que ya lo había intentado Rosario Murillo, cuando nos acusó de cualquier cantidad de disparate en esa época. Entonces creo que ese es el impacto más grande, pero también el tiro le salió mal, pues, porque aquí está, aquí está entrevistándonos. Me estaba recordando con Mónica que justamente el día que le cayeron a las nueve organizaciones, ese fue el último día que vos tuviste el programa y que nos entrevistaste a nosotras dos. Así que en todo caso a mí me parece un triunfo estar sentada aquí junto con Mónica siendo entrevistada por vos. Y hay otra cosa que creo yo que tiene que ver con el cierre de estas nueve ONG. Habían muchas otras más a las que ya no se les quería otorgar sus certificaciones, etc. Entonces también estaban tratando de mandar un mensaje al resto de organizaciones para que bajaran su perfil, su apoyo a la lucha y en algunos casos tal vez lo lograron. En otros casos también hay que decir que sin quitarle la personería jurídica, por ejemplo, la red de desarrollo local a la que nosotros pertenecemos, creo que también 5 pertenece y una serie de organizaciones que actúan en los territorios, en el tema municipal, no solamente en el caso de la red local le cayeron capturando a parte de su personal, presionándolos, interrogándolos, sometiéndolos a los interrogatorios para que los llevaran a donde ellos tenían resguardados sus archivos institucionales. Entonces el caso de la red local es como de carambola, ¿no? Como varias de las organizaciones, Fundación del Río, Popolná, pertenecíamos a la red, le cayeron también a la red de una manera un poco diferente. Entonces yo creo que ese era el otro propósito, mandar un mensaje para el cierre, digamos, de los espacios. Ellos intentan de toda forma cerrar los espacios para que pueda la gente organizarse libremente y demandar y luchar por sus reivindicaciones. El alegato oficial que se invoca en la Asamblea Nacional cuando se les despoja de su personería jurídica a todas estas organizaciones. Bueno, es el mismo que se usó contra los obispos, es el mismo que se usaba contra los presos políticos y el mismo que se usaba para justificar la represión, la matanza y los asesinatos, que es la existencia de un supuesto intento de golpe de Estado. ¿Ha tenido este alegato algún eco, alguna repercusión, por ejemplo, en la población o en la comunidad internacional, organizaciones donantes que brindan apoyo a organizaciones no gubernamentales y a otras? Bueno, en mi experiencia, ninguno. Es decir, ese discurso no se lo compra nadie, ni la población, ni los donantes. Lo que sí es que han dificultado las posibilidades de funcionar, de operar, y parte de todo este discurso es también la justificación para poner trabas financieras y trabas bancarias a las organizaciones, porque es una manera indirecta también de reprimir vía asfixia, ¿verdad? Vía asfixia financiera, vía asfixia económica, la persecución prácticamente con el tema de los impuestos que ahora andan más enloquecidos que nunca. Si lo divertido es que yo tengo mil años de estar parada y me siguen mandando el cobro de los impuestos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas creo que vive un enorme autoengaño, Carlos Fernando. Yo creo que la desconexión con la realidad y con el mundo externo es absolutamente impresionante, porque ese discurso creo que además la gente que públicamente, los seguidores, ¿verdad?, del régimen que ya son mínimos, lo siguen haciendo porque es un mecanismo de defensa psicológico. Si aceptan la verdad, toda esa gente que se dice que apoya al régimen se desmoronaría moralmente y perdería el sentido de la vida porque es devastador saber que sos parte de un régimen que ha hecho tantas barbaridades. Ustedes presentaron, digo, ustedes, cada una de las nueve organizaciones, por separado, de manera individual, recursos por inconstitucionalidad en contra de la Asamblea Nacional, en contra del régimen, por esta acción del Estado. ¿Cuál es el argumento fundamental? ¿Por qué se recurre por inconstitucionalidad y qué clase de respuesta ha tenido el Estado? Bueno, nosotros como Popolná recurrimos por la vía de los recursos de amparo y por la vía del recurso de inconstitucionalidad. Lo hice en mi carácter personal porque los recursos de inconstitucionalidad tienen que ser las personas naturales. El argumento central es que se han violentado todos los derechos. La Asamblea suspendió a las personerías acusándonos de ser terroristas, literalmente, y de haber apoyado el plan terrorista del golpe de Estado, pero no hubo ningún proceso previo. Todo lo que jurídicamente nos corresponde hacerse ha hecho e incluso se ha recurrido a instancias internacionales. Las nueve organizaciones estuvieron en Ginebra y le presentaron un informe a la alta comisionada de los derechos humanos y también bilateralmente Popolná y la Fundación del Río en defensa de la red local porque en realidad lo que hubo allí fue represalia, o sea, se utilizó el concepto de la represalia. Todo se ha hecho. Y hay que decir también que nosotros hemos demostrado, y vuelvo un poquito a tu pregunta anterior, ellos lo primero que hicieron en todas las ONG fue capturarles todos los documentos contables. Yo creo que ellos esperaban encontrar en esa documentación las pruebas, ¿verdad? Algo absurdo porque ellos mismos están claros que eran puras patrañas. ¿Todas las organizaciones tienen que rendir informes ante el Ministerio de Gobernación, ante la Dirección General de Ingresos? Cada año de manera absolutamente transparente. En el caso nuestro nosotros nos ufanamos de que hemos sido objeto de auditoría de todos nuestros donantes todos los 29 años de existencia y hemos salido absolutamente impolutos en el manejo de nuestros recursos. Por eso es que es absurdo que ellos quisieran encontrar algo en nuestra documentación contable que se robaron. Pero todo se ha hecho y ellos no han contestado, ¿verdad? Simplemente no hay respuesta. ¿A quién le corresponde responder? En el caso de los recursos de amparo, fueron admitidos por el Tribunal de Apelación y pasaron a la Corte en el de inconstitucionalidad directamente a la Corte y en ningún caso ha respondido. Es más, la Corte, como te comentaba, se niega o nos ha negado los papeles o las contestaciones de las otras partes, que en este caso es la Asamblea Nacional. Igual en el caso de cinco no hemos recibido ningún tipo de respuesta. En el caso de cinco, vos decías, para aclaración también de la audiencia, su domicilio, sus oficinas, sus bienes, sus recursos, sus medios contables legales estaban ubicados en otro domicilio y no donde está... En Plaza España y que está, bueno, algunos kilómetros lejos de las oficinas confiscadas a Confidencial y esta semana. ¿Fue confiscado esa oficina de cinco? ¿Fue intervenida por el Estado? No, porque nosotros no. Es que eso es lo... Ahí es donde está evidentemente el pretexto y la maniobra. Saben perfectamente porque todos nuestros documentos habían llegado a las instituciones del Estado, los reportes financieros, etcétera, etcétera, que estábamos ubicados, que nosotros alquilábamos un módulo en Plaza España. Pero a Plaza España jamás llegaron, más que llegar a hostigar a las entradas del estacionamiento al personal, pero se fueron directamente a sabiendas. Incluso sabemos que cuando les dijeron que Cinco no estaba ahí, la primera vez que se aparecieron con el papel para penetrar al edificio, se fueron y alguien les dio una contraorden de que se regresaran y entonces entraron de todas maneras. ¿Por qué no llegaron a Plaza España? Porque era un edificio privado, porque sabían que ahí no había, no era esa la voluntad, ¿verdad? Porque nosotros solo teníamos escritorio y computadora, que lo que querían era paralizar a los medios de comunicación, en este caso los medios que vos dirigís. ¿Y en el caso de Popol Nas sigue ocupada por la policía físicamente, el local? Sí, sigue ocupada desde el día 14 de diciembre. Primero llegaron el 13 en la noche, se llevaron los papeles y al día siguiente ya lo ocuparon de forma definitiva. Hay que decir que ahí se estaban alojando madres de los presos políticos, fueron despojados hasta de sus celulares y hasta de los centavitos que andaban y aún permanecen ahí. Y a propósito de ese tema de los presos políticos, yo creo que todas nuestras organizaciones y todo lo que seguimos haciendo tiene que tener un centro en esta fecha de diciembre y es el de la libertad absoluta e inmediata de todos los presos políticos. Y eso nosotros lo demandábamos desde el año pasado y lo seguimos demandando hoy en solidaridad realmente con las heroicas familias de los presos, esas que acogimos hace un año y que estaban ahí, por lo menos habían 20 madres cuando llegaron los guardias, le digo yo, y aún permanecen en nuestras instalaciones. Una de las noticias del día de hoy ha sido la publicación en la prensa, en un campo pagado, de un escrito, una proclama del general en retiro, Humberto Ortega, ex miembro de la Dirección Nacional Histórica del Frente Sandinista, en la que se dirigía a su hermano Daniel, el presidente Ortega, el dictador de la nación, y le demanda la liberación de los presos políticos. ¿Cómo interpretan ustedes esa posición, digamos, de Humberto Ortega? Es una posición individual de Ortega, ¿representa un sector dentro del sandinismo? Pues yo no sabría decirlo, pero bueno, él ha tenido su voz un poco reiterativa en ocasiones anteriores, dudo mucho que le conteste Daniel Ortega, en todo caso no se lo va a permitir la gran hermana, ¿verdad? Pero creo que definitivamente, yo creo que él es mucho más sensato que Daniel Ortega y que la propia Rosario. Yo lo que lo leo ahí, independientemente de los intereses que lo muevan o si representa a un grupo, es un llamado a la sensatez, porque obviamente están sentados en un barril de dinamita. Y este es el último chance que tiene de tener un gesto. Creo que él, loco no es, ¿verdad? Podrá ser oportunista, podrá pensar todo lo que querrá de él, pero esa demanda es nacional, esa demanda es justa, es correcta. Ellos fueron presos políticos. Y entonces creo que por lo menos ha demostrado un poco más de, no solo de sensatez, sino al mínimo, de empatía política y personal con toda la gente que está en la cárcel. Pues yo no lo veo mal. Me parece que todo el mundo, independientemente de dónde proceda, debería hacer ese reclamo en altas y claras voces sobre la libertad de los presos políticos. Esa es una pregunta que mucha gente se hace. Es decir, eso que dice Humberto Ortega, que lo han dicho en otros momentos otros, digamos, ex líderes o líderes históricos del Frente Sandinista, mientras otros siguen acuerpando a Daniel Ortega, ¿tiene un eco en la base sandinista que sigue respaldando, o orteguista que sigue respaldando a esta dictadura? Mira, yo sí creo, como muy bien decía Sofía, que es muy importante esta posición de Humberto, independientemente de los motivos o de las simpatías que le pueda tener un sector u otro sector de la nación nicaragüense, yo creo que muestra una sensibilidad a una demanda que es absolutamente justa, absolutamente respaldada por la mayoría de la población, y que como él mismo trata de explicar, se corresponde con una historia, ¿verdad? La historia de que todos los años nosotros, desde el año 1969, que se creó el primer comité por la libertad, por Navidad sin presos políticos, donde estaban algunos de los que todavía están en la lucha, como el doctor Carlos Tuderman, ese primer comité estableció que cada año se hacía una campaña por Navidad sin presos políticos, y creo que en las condiciones actuales, en donde además estos presos ni siquiera eran de ninguna organización que le dispute el poder a Ortega por la vía de las armas, como éramos nosotros que luchábamos con las armas en la mano, es absolutamente justo responder al clamor de las familias nicaragüenses, de las que tienen presos, de las que sufrieron las muertes de sus hijos, que están organizados en AMA, en la Asociación de Madres de Abril, y de las madres de los aguadores, y de las madres de los que están acusados de delitos comunes, es un reclamo justo, y tiene eco, mira, tiene eco, no solamente en un sector crítico, que todavía queda dentro de las estructuras, pero también dentro de una gran masa, que se recuerda lo que son estas luchas por la libertad de los presos políticos, y la justeza el día de hoy de levantar esta bandera. Tiene eco en las Fuerzas Armadas, que han tenido una asociación de complicidad con el régimen, tiene eco en la Policía Nacional, en cuyas filas han desertado muchísimos policías que se han negado a reprimir, pero hay otros que siguen respaldando, unos de manera fanática, se puede apreciar, otros pareciera que están ejecutando órdenes, pero cuando aparece una figura como Humberto Ortega, o han aparecido también otros sectores, que dentro del mismo régimen, empiezan a cuestionar de manera más abierta este pantano en el que está hundido el país, producto de la escalada de la dictadura, ¿significa esto algo diferente? Creo que tiene que tener algún tipo de reverberación en las filas de las Fuerzas Armadas, básicamente porque este es un hombre que sabe de lo que está hablando, y justamente es un aviso, es un recordatorio, me parece a mí, que particularmente las Fuerzas Armadas están en el pantano, junto con Daniel Ortega. Creo que lo que está diciendo es, el pantano no es de todo el país únicamente, o de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en ese pantano está hundido hasta el cuello también la policía y el ejército. Yo creo que tiene que repicarle por alguna parte, tal vez no a Avilés, que no ha demostrado tener ni criterio, ni firmeza, ni independencia, ni columna vertebral, pero seguramente en otros oficiales supongo que sí. Sí, yo también estoy convencida de que esta lucha que está liberando la gente en condiciones absolutamente desiguales, en donde hubo bebés, madres, que ya como la mamá de la Mayacópenx, ya van dos jornadas que se tira, y ese papá, y mantienen una firmeza extraordinaria, y esos muchachos que fueron capturados por llevar agua, esa firmeza y esa justeza, no solo la carta de Humberto, yo le digo un poco eso, yo creo que lo que más impacta en las bases de la policía, en las bases del ejército, y que tiene que tener un resultado a mediano plazo, y en la sociedad en su conjunto, y en las propias filas del orteguismo, es que la bandera de la libertad, la bandera de la justicia, la bandera contra la impunidad, lo que está pasando en Nicaragua, no tiene parangón, yo decía ayer que nosotros nos tomábamos las iglesias, nos tomábamos las universidades, marchábamos, nos caía la guardia, es cierto, pero aquí la masacre estudiantil de 1959, era de cuatro estudiantes, y estás hablando ahora de cientos de personas asesinadas, entonces, todo eso tiene que tener un efecto en la sociedad en su conjunto, indistintamente de diferencias religiosas, ideológicas, políticas, todos los nicaragüenses debemos unirnos alrededor de ese grito, y de las bases del sandinismo, tiene que haber también ese grito, para que salgan libres los presos y presas, que están injustamente detenidos, que son 170, no estamos hablando de los 16, o de los 18, de los 170, muchos de ellos judicializados, con juicios absurdos completamente. Volvamos al inicio solamente, en una palabra para terminar, cinco Popolnaz sin presionería jurídica, siguen existiendo. Absolutamente. Seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha, igual que vos, y creo que vamos a seguir, vamos a registrar la caída de este régimen, con puntos y señales. Nosotros sobreviviremos. Eso es lo que dice Mónica Baltoano, presidenta de la Fundación Popolnaz, y Sofía Montenegro, presidenta y directora de cinco, dos de las nueve organizaciones, que fueron despojadas de su personería jurídica, hace un año. Continuamos con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID, otra de las organizaciones, que fue confiscada, y allanada por la dictadura. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes, así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Este martes se celebró a nivel internacional el aniversario número 71 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Nicaragua, esta celebración se realizó bajo un cerco policial que impidió celebrar una marcha para reivindicar los derechos humanos. La encabezó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENID, una ONG encabezada por la doctora Vilma Núñez de Escorcia, que también fue despojada de su personería jurídica hace un año, el 12 de diciembre del año pasado. Nuestra colega Ivette Munguía conversó con la doctora Vilma Núñez y esto fue lo que nos dijo. ¡Justicia! 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 ¡Libertad! 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 ¡Justicia! El año 2019, con ese consolidado, haciendo un análisis comparativo entre los derechos vigentes proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y cómo todos y cada uno de ellos se han violado aquí en este país con ejemplos concretos. Ese va a ser el contenido de nuestro informe del año 2019. ¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos que ustedes como organismo han logrado documentar durante este año? Sí, ve, nosotros no nos gusta establecer categorías. En materia de derechos humanos todos son más importantes. Pero de una u otra forma, el derecho a la vida es el derecho principal, inalienable y el más importante. Entonces, el CENIR documentó desde el mismo 19 de abril cuando fue asesinado el primer muchachito en Chinandega y después Álvaro Alvarito Conrado hemos documentado precisamente los 328 asesinatos que nosotros pudimos hacer y definitivamente nuestras investigaciones han sido insumos importantes y aportes importantes que han fortalecido los diferentes informes que los organismos internacionales han publicado. prácticamente que con nuestro trabajo hemos sentado prácticamente la base para lo que todo el mundo, todo el pueblo de Nicaragua espera que es justicia, justicia y no más impunidad. Justicia que va a llegar cuando definitivamente venzamos el primer obstáculo para la misma como es la permanencia en el poder del dictador más sangriento, del dictador más perverso y más cruel que se ha instalado en Nicaragua. Y entonces, si él se ha apoderado de la justicia que debía de venir del poder judicial que ya no tiene independencia, sí estamos sentando las bases con esa documentación paciente, sistemática, que a veces no se ven los resultados de inmediato, a veces no son noticias, a veces no los captan los medios de comunicación, pero es prácticamente el aporte para que un día reine en Nicaragua y se pueda hablar de justicia transicional, se pueda hablar de verdad, justicia, reparación y nos sirva precisamente para que no haya más repetición. A un año de la confiscación de las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ¿cuáles son las acciones que ustedes han logrado emprender para proceder a que les entreguen? Bueno, ha sido un año difícil, no lo vamos a negar, pero lo que en este momento nos hace estar con esta energía que ustedes ven allí es el acompañamiento de la gente, es que la gente sigue creyendo definitivamente en la posibilidad que tenemos, no de hacer las cosas, sino hacernos acompañar y acompañar nosotros precisamente todas estas ansias de libertad del pueblo de Nicaragua. Nosotros, al calor de la noticia, cuando nos quitaron la personería jurídica, nos comprometimos a no retroceder, nos comprometimos a seguir defendiendo los derechos humanos y bueno, ustedes son testigos que con muchos obstáculos, con muchas dificultades e incluso con muchos riesgos y a costa de muchas cosas, seguimos precisamente acompañando en la medida de lo posible a la gente, porque la gente es la principal, es la sujeta de sus derechos y sabe cómo defenderlos. La mejor defensa de los derechos humanos no es la que hace ningún organismo, no es la que hacemos nosotros y eso siempre lo habíamos dicho, sino la que hace la gente cuando conoce su derecho y sabe cómo defenderla. Por eso, a nosotros nos parece inconcebible y no lo aceptamos cuando algunos sectores dicen aquí ya no existe el CENIS, no existen organismos de derechos humanos a nivel nacional o solo existe uno o solo existen dos. No, aquí es un pueblo entero que se ha convertido en autodefensor de sus propios derechos y con ellos está el CENIS. ¿Has tenido alguna acción legal para recuperarlo? Sí, nosotros hemos agotado los recursos internos. Interpusimos dos recursos de amparo, un recurso por inconstitucionalidad y una acusación contra el director de asilio judicial que fue el que haya no y usó por nuestras instalaciones. Con las confesiones incluso expuestas en los informes que el jefe de la policía envió donde dice que ellos actuaron en verdad ilegalmente pero que eso se los ordenó el Ministerio de Gobernación. Ahí está, en manos de la llamada Corte Suprema de Justicia que lo tiene venciendo los procedimientos, venciendo los términos establecidos, cayendo en una retardación de justicia. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos queda? La falta de respuesta, recurrir a las instancias internacionales. Eso es lo que dice la doctora Vilma Núñez de Escorcia que un año después de la cancelación de la personería jurídica del CENID se mantiene al frente de la defensa de los derechos humanos. Continuamos con la crítica de cine de Juan Carlos Ampie sobre la película Entre Navajas y Secretos. Hola, estamos en pantalla. Soy Juan Carlos Ampie. Los amantes de las novelas de Agatha Christie tendrán mucho que disfrutar en Entre Navajas y Secretos, la nueva película escrita y dirigida por Ryan Johnson. ¿Tienes que alguien lo ha matado? ¿Tienes que uno de nosotros, uno de su familia, lo ha matado? La noche de su cumpleaños, un millonario escritor de novelas de misterio se quita la vida. O al menos, eso es lo que parece. He just buried my father who committed suicide. Why are you here? I suspect foul play. El detective privado Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, ha sido contratado secretamente para resolver un crimen. Clean in house. Everyone in the family has possible motive. El director Ryan Johnson juega con las expectativas de la audiencia, torciendo el misterio más allá de encontrar la identidad del asesino. El cómo y el por qué se vuelven sucesivamente más importantes. ¿Tienes que Harlan planear el corte, Johnny? ¿Tienes que planear el fuego a Walter? Richard tiene una afirmación. Johnson denuncia el solapado racismo de los blancos privilegiados, a través de la relación entre los familiares de Trumbly y Martha, su devota enfermera hispana. La denuncia tendría más filo si el personaje no fuera interpretado por una actriz convencionalmente bella y de piel blanca. Pero Ana de Armas es excelente en su papel, y se revela como un talento a seguir. La familia es realmente desesperada. Robarse de esta película es una verdadera proeza, considerando el extenso reparto de actores hincándole el diente a deliciosas caricaturas. Entre navajas y secretos, es una buena película. Y no se asuste si en alguna ocasión volvemos a ver otra aventura de Benoit Blanc. Véala en su pantalla favorita. Y ahora nos dejamos con la caricatura comentada y animada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, se nos viene la Navidad y muchos parecieran querer tomar la realidad, meterla en el freezer hasta el 6 de enero y dedicarse al relax y la cerveza. Pero si tenés un mínimo de sentido sobre lo que significan realmente estas fechas, sabes que no puede ser así. Que si el sentido de la Navidad es compartir y auxiliar al olvidado, acoger al relegado y recordar al ausente, no se puede otra cosa que vivirla bajo esos preceptos, denunciando a los héroes de nuestro tiempo, cuestionando a los apáticos que se llegan a acoger el ruego del desamparado que grita desde la calle y pidiendo, si tienen la fe, para que el niño Dios nos dé lo suficiente para compartirlo con los nuestros y quienes más lo necesitan, para pedir la paz, pero no la versión pirata de paz que nos venden desde el Carmen, que no es otra cosa sino una orden de sumisión, sino la verdadera paz, esa que no pueden hacer sino de la verdadera justicia, por los muertos, los torturados, los secuestrados, los desaparecidos, los exiliados y los presos. Ojalá que el niño Dios nos regale eso que no compra ningún aguinaldo, conciencia. Bueno, eso es todo por hoy, cambio y chao. Así llegamos al final de esta edición, gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Costa Rica, Nicaragua, España y Estados Unidos para derrotar la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo domingo en esta semana. siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.